Y a quien más le gusta el pudín de banana como a mí, a mí me encanta, sobre todo en el desayuno. He utilizado los ingredientes más simples que he encontrado en la casa, ustedes también lo pueden encontrar. Y ahí va todo el procedimiento. De banana, 4 cucharitas de harina de linaza, 6 cucharitas de aceite de coco, media taza de leche vegetal, un banano. Vamos a mover, vamos a necesitar también la panela. Una banana encima de la masa, más proteína, le va a dar un gusto delicioso. Y vamos cortando nuestro budín, la consistencia debe ser húmeda y cremosa, no debe de ser seco porque si no sería una torta, un queque. Es así como debe de quedar. Y es así como debe de quedar el budín, húmedo. Este budín me tomó poquísimo tiempo, es rápido y simple de hacerlo. Así que, ¡a degustarlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!